¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buen martes para todos ustedes. Estoy muy contento, primero que nada, por estar bien acompañado a mis compañeros y amigos, y después por el gran back, el gran estudio, el gran escenario que nos ha montado la producción comandada por el gran Vic. Ven nada más cómo nos atienden Emiliano de la Rosa, y además con ese gran, gran outfit que hoy traes, así como para tocar la marimba veracruzana. ¿Cómo te va Emiliano? Hoy venimos frescos, ya empieza a caer el calor, saludar a los esportes en casita, saludarte Mitch también. Hay que venir elegantes, porque nos tratan como tal, hay que demostrar, hay que estar como relojito, todos funcionamos de la misma forma, y pues le traemos a usted un producto de alta calidad. Sí, con este calorcito, con estos asientos Mitch Cárdenas, como que se antoja una bebida con hielo, ¿no? ¿Cómo te va Mitch? ¿Qué tal Luis Fer? Emiliano de la Rosa, muy feliz de estar aquí con ustedes, y cada vez nos seguimos renovando aquí en High Sports, y también en el podcast de pasión por la expansión, pues sí, ya se siente el calorcito, yo ando también muy primaveral con la florecita amarilla, porque el canario está imparable, y ya hablaremos de esto y mucho más, porque también compañeros y esporters que nos están viendo, se vienen, al parecer, muchos cambios en la categoría de plata del fútbol mexicano. Sí, estaremos platicando de los posibles cambios en la liga de expansión MX, de lo que sucedió en la fecha número catorce, de lo que viene en la jornada número quince, y por supuesto, la invitación, porque el repechaje lo vamos a tener todo, todititito a través de la señal de High Sports, pero bueno, nos vamos con estos resultados de la fecha número catorce, Mitch Cárdenas, hay un par de sorpresas, por ejemplo, oye, Raya 2 Expansión se nos está cayendo a pedazos, ¿eh? Ese creo que es el partido rompequinielas de esta jornada a catorce, porque Dorados es sotanero, ha sido, con toda la extensión de la palabra, el peor equipo en todo el clausura dos mil veintitrés, el Chiquis García no ha podido hacer que levantaran, también considerar la baja importante que tuvieron, ¿no? Como la Pantera Zúñiga que da el salto a la primera división al Querétaro, y que creo que por eso es que le ha faltado, pues, más poder a la ofensiva, y rayados, y es algo que siempre sucede con las filiales, siempre en la fase regular pueden destacar, pero llega un punto donde se poncha el globo y empieza la declive, así que hay que ver cómo se finaliza el torneo, tanto Tapatío, ahí también como el conjunto régimen montado. ¿Cómo le fue a Tapatío? También perdió, hablando de filiales, ¿no? Tapatío perdió, siempre se caen las filiales, que bueno, las que más han destacado es Rayados y Tapatío, que perdió contra Cancún por la mínima diferencia. El tema de Tapatío pasa también por situaciones de partido, y no se le ha dado también la visita, pero hay que ver, hay que ver, Rayados sí preocupa, Rayados sí preocupa por quién pierde, y sobre todo por la seguidilla de malos resultados, ¿no? Sí que hay que recordar que era invicto en casa todavía, y ya con esta hila, su segunda derrota allá en el estadio del gigante. Oye, la filial que sí ganó, y por eso anda muy contento, incluso estrenando lente y toda la cosa, son los Pumas Tabasco, Emilio de la Rosa, ¿no? O sea, nada más se anunció al turco, digo, no ganan en la primera división, no ganan nada en la primera división. No que era Rafa Puente el culpable. Pero ahí poco a poco van ahí comenzando a armar las cosas bien, por lo menos en Pumas Tabasco, ¿no? El proyecto en Pumas Tabasco está dando, el proyecto al menos está dando fútbol, ya que deje futbolistas a la primera división, porque ese es el proyecto que se busca, ese es el resultado que tiene que dar, vamos a ver, eso el tiempo lo va a ir dando, y ya ha dado jugadores, Arturo Ortiz ha estado, subió y realmente se colocó como buen central, hay varios nombres que podrían llegar a subir, ahorita que Pumas necesita otro central por hablar de, el tema es justo lo que tocas, cómo de repente se caen las filiales, una de las razones a mi gusto es la cantidad de jóvenes que hay, ¿por qué? Porque es un equipo para ropar, un equipo para foguear, un equipo para darle esa visibilidad y ese juego a los muchachos, es difícil cuando se te empiezan a poner las cosas complicadas y vives presiones distintas a lo que se viven en una sub, en la expansión es diferente, jugar un torneo contra, y lo platicábamos con Mancilla, jugar un partido contra extranjeros, el colmillo que tienen, cómo juegan, se juega distinto, y ahí es cuando les empieza a pesar, pero Pumas Tabasco, muchachos, le fue bien a Pumas Tabasco en esta fecha 14, a los potros de hierro, el Atlante, caramba, con los potros, hay una seguidilla y como denotan buenos resultados, ¿no? Empató a cero, empató a cero el equipo de, 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 este, el Atlante contra el Tepa de Daniel Guzmán, que juega bastante bien al fútbol, pero yo quiero hablar un poquito de dos partidos que a mí en lo particular me gustó mucho, la UDG, los Leones Negros que por fin logran obtener el triunfo ahí en casa, tres goles por su atlascala con un golazo de Jesús en Estroza, si ustedes lo quieren revivir, háganlo en las diferentes plataformas de High Sports, por supuesto acá con todos los detalles, y el partido que tuvimos el domingo por la noche en el Sunday Night Football, el, 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 el team pasión por la expansión, el tridente, es correcto, en ese partido Morelia frente a Celaya, tres goles a dos mexicanas, bueno, estaba más feliz que cuando. Nervioso en los primeros, los primeros y todo, casi todo el partido, sesenta y cinco minutos de mucha emoción, ¿eh? No tanto, porque el Morelia fue superior al Celaya, el Morelia fue superior al Celaya todo el partido. Híjole, yo, 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 yo vi un parejo, un, un partido parejo. Sesenta, cuarenta, hubo lapsos del segundo tiempo donde ya Celaya despertó, donde sí llegó a poner en aprietos al conjunto de el Atlético Morelia, pero incluso si vemos el resumen, sí ahí llegó a aparecer Santiago Ramírez, arquero del Morelia, pero la figura del Celaya fue Guillermo Allison. Te digo algo, a mí me encantó Marislas, qué barra, qué clase de futbolista. Mi nuevo mejor amigo, mi nuevo mejor amigo, Kenneth Medina, la verdad es que también dio un muy buen partido de fútbol, lo mismo que Alonso Flores, no, Parra dio un juegazo. Gran lateral. Muy buen. Las bandas, creo que las bandas del Morelia. Que no es como tal un lateral por izquierda, ay caray, ya se me andaba cayéndome el teléfono. Como en el partido. Pero, no, me lo tiraron ahí en el partido, el buen Alex, por cierto, le voy a pasar el recadito, Alex, me debes un teléfono. Por eso le metiste la mención. Porque ya, sí, claro, para por lo menos para que pague el teléfono, se me rompió. Bueno, hablábamos de Daniel Parra, es como una especie de interior. Interior. Porque desprende desprende, desprende un poco de del costado. Sobre todo, el lateral por izquierda de Morelia, ¿quién lo viene siendo? Mario Trejo. Mario. Bueno, juega más por derecha. Por derecha y por izquierda, Esparra. Esparra, sí. Es que lo que hace es muy, es un jugador distinto porque es un lateral que te sabe interiorizar de muy buena forma. Correcto. Que se sabe meter como un contención. Esa lo que iba. Y entonces, se me olvida el otro, que también te confundiste muchísimo, el de pelo rosa. Torres. Torres, exactamente. Él lo ayuda a desprenderse porque se mete en su posición y Torres te puede dar este como un contención ofensivo extra, si lo quieres ver de esa forma. Entonces, juntas elementos al frente y ahí es cuando al Morelia, a pesar de al Celaya, a pesar de tener esa línea, se le empezaban a complicar las cosas. Mira, vi el mejor partido de Celaya en la temporada y a qué voy. Celaya es líder. A Celaya. Espera, a ver, líder. Celaya es líder, ¿no? Pero yo lo vengo diciendo desde la temporada pasada. Este Celaya no juega bien al fútbol, de verdad. O sea, no me gusta. Exacto. No me gusta cómo juega. Son las formas de Paco Ramírez y se respetan. Pero lo que yo vi el domingo pasado en el Morelos me pareció muy interesante por parte de Celaya. O sea, creo que sí vi un equipo explosivo. Me gustó mucho lo de Amaury Escoto. Me gustó, por supuesto, lo de Ricardo Marín, que está convertido en el goleador de la campaña. Nueva anotaciones. O sea, sí, pero el problema es que Celaya, a mi gusto, vive de destellos de estos jugadores. Claro. Pero lo vimos en el primer tiempo, Marín. ¿Cuántas podrías haber tocado? Desaparecido. Si no metiera ese gol, Marín. Bueno, desaparecido. A Amaury le fue mejor. A Amaury pasa porque te pelea todas las pelotas y al final por el mismo esquema va a brillar porque es la consigna. Tíraselas a Amaury Escoto, que él las baje y desarrollamos fútbol. No nos compliquemos en la salida. Yo les voy a decir una cosa y de verdad lo pongo sobre la sala, no sobre la mesa. Si este partido que jugaron Morelia y Celaya en la fecha número catorce, la jugaran jornada a jornada todos los equipos de la liga de expansión MX, de verdad veríamos estadios llenos cada ocho días en el estadio de la Ciudad de los Deportes, en el Tlahuicole, en el Morelos, en el Andrés Quintana Roo, en donde ustedes me digan veríamos mayor afición por el nivel, por el nivel de cómo juegan. Dejemos a un lado el tema del ascenso y el descenso porque todavía no lo hay. Va a llegar el momento, de eso vamos a platicar. Es que el tema son los horarios también. Un miércoles a las cinco de la tarde. Va a ir la afición un martes. Domingo a las nueve de la noche Morelos se tuvo que haber llenado con Celaya. Es que hablar de la cantidad de gente, porque si para ti mucha gente son veinte mil personas, estás loco. Si son diez mil, yo creo que sí. Hubo nueve mil personas. Bueno, vamos a la pausa. Aquí en nuestro podcast de pasión por la expansión, el siguiente bloque neta se va a poner calientito, ni se despeguen, vayan por un nalguito y regresamos. Lo estamos dejando todo en la cancha. Vamos a un descanso. Síguenos en nuestras redes. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Estamos de vuelta en su podcast favorito de pasión por la expansión, en donde platicamos de todo lo que sucede con la liga de expansión MX. Le recordamos nuestras redes sociales, estamos en Twitter, arroba high sports TV, estamos en Facebook, estamos en TikTok, en YouTube, en Apple Music, en todo lo demás, en Tinder, en Bombol, ahí tienes tú también tu cuenta. No, ya. Ah, ya no. La tenías, ¿no? Hace un par de días. No. Respeta. Ok. Ya tengo. O sea, ya la eliminaste. Bueno, perfecto. Estamos en todos lados, Mitch Cárdenas, también, ¿no? Que te sigan en tus redes sociales. Sí, ahí estamos en redes sociales, arroba Mitch Cárdenas, arroba Mitch Fútbol en TikTok, pero bueno, también las redes sociales de nuestro canal, porque ahí, arroba high sports TV, nos enteramos de las noticias del mundo deportivo. Sí. Antes que nadie, así que denos por no. Ya, y hablando de antes de nadie, o sea, yo voy a profundizar mucho en este tema que está muy de modo en la Liga de Expansión MX. Hace unas semanas, aquí en High Sports, dicho por Raúl Sarmiento, que fue la primera voz que habló acerca de los posibles cambios de la Liga de Expansión MX, ya después vinieron todos los demás y comenzaron a decirse que ellos tenían la exclusiva cuando aquí en High Sports se comentó primero. Eh, ¿habría cambios en la Liga de Expansión MX para la próxima temporada? Eso es lo que se está presumiendo. Unos cambios, no sé qué tan benéficos sean para la Liga, eh, si realmente haya, eh, un cambio positivo, negativo, por lo pronto, vamos a, a, pues, a detallar, eh, digamos, punto por punto, porque ahí, en pantalla, está apareciendo incluso este gráfico. A ver, Mitch Cárdenas, comenzamos con el primer punto en estos nuevos cambios de la Liga de Expansión MX. Sí, así es, pues, como vemos ahí en pantalla, desaparecerá la categoría sub-20 y se unificará a la Liga Expansión, algo que ya platicábamos el bloque anterior sobre las filiales, ¿no? Que ya se tienen Pumas, Tabasco, eh, Tapateo con Chivas y Rayados Expansión, de que la sub-20, pues, pasaría a ser una filial de esta categoría de plata. A ver, en ese punto, Emilio en la Rosa, o sea, ¿cómo vemos que desaparece la sub-20 y solamente le vas a dar cabida a su-23? ¿Qué va a pasar entonces con los chavos menores de 20 años? No, pues, ellos van a cumplir su proceso como normalmente se cumplen los procesos. Creo que la pregunta más bien, eh, y hacia dónde va esto es, y creo que es uno de los puntos más favorecedores a un futuro a largo plazo. Es algo que no lo vamos a notar, eh, al corto, ni, y muy probablemente ni al mediano, muy probablemente cuando nosotros ya estemos de salida, empecemos a notar que el mexicano, el jugador mexicano empieza a ser distinto, empieza a comportarse de maneras distintas. Yo creo que, ¿a qué me refiero? Con esto, poco a poco la liga de expansión y el fogueo que tengan estos jóvenes va a ser directo. A mí, creo que los 20 años ya el jugador, sea cual sea su nacionalidad, ya tiene que estar prácticamente maduro. Lo que le falta al jugador de 20 años, y esto es en muy pocas ligas, es tiempo en la primera división, que es muy distinto. En la primera división es cuando realmente juegas contra extranjeros, cuando realmente la diversidad en esquemas tácticos, en la diversidad de los tipos físicos, en todo es distinto. Que lo empieces a vivir desde liga de expansión a los 20 años, además, los vamos a ir tocando los otros puntos, me parece, a mi gusto, un punto muy bueno. Que, por ejemplo, me parece que a veces decimos, es que tiene 20 años, está joven. Mbappé, con menos de 20 años, fue campeón del mundo, en Francia, en la élite del fútbol. Pero creo que se cocinan distinto. No, evidentemente. Pero estás hablando de que a los 20 años ya puedes trascender en el fútbol en alguna categoría. Bueno, a ver, serían 24 los equipos que participen en esta liga de expansión, en conjunto con la SU-23. Es decir, los 18 equipos van a tener una filial, ¿no? De la primera división tiene una filial. Ya lo tiene rayados, con rayados, Tapatío, bueno, Chivas Tapatío, Pumas Tabasco, o sea, Cruz Azul tendría su filial. América. La América tendría su filial. Me preocupa la filial del Mazatlán. Toluca. Me preocupa la filial del Mazatlán, me preocupa la filial de Juárez, hasta cierto punto la filial de Querétaro, de Puebla. Bueno, esos son los 18 equipos. Me preocupa. Seis certificados, Mitch. Otra cosa que me preocupa. Que serían Morelia, Atlante, Celaya, la UDG, Correcaminos y Mineros de Zacatecas. O sea, ¿qué va a pasar entonces con el resto de los equipos? Y es que ahí yo también pondría el apunte de que no se habla ya de que los freseros de Irapuato que van a regresar en expansión. Sí. Era un rumor de que una franquicia ya experimentada en lo que antes era la liga de ascenso evolucionaría a los freseros de Irapuato. Entonces, si esto se aprueba, también adiós a las ilusiones de Irapuato. Bueno. Porque no entra en estos seis equipos que me parece que son los más constantes en la categoría, pero ¿qué pasaría con un La Paz, con un Alacranes de Durango, con un Venados de Mérida, que incluso tenía un proyecto de un estadio nuevo? Creo que se que se cierre el número a solo seis y esos seis pueden subir y ni modo, los demás no están invitados, porque entonces regresa ascenso y descenso, sí, pero hay medio mañosamente, no. Yo creo que se van a ir certificando todos los equipos hasta el punto en el que todos los equipos de esa división van a poder. No creo. Yo creo que a lo mejor no puede dividir menos los filiales. Hay equipos similar en La Rosa que digo, o sea, no cuentan quizá con un respaldo económico, con una infraestructura. No, pero en algún momento lo van a hacer Atlético de La Paz, en algún momento. Así como llegó a la liga de expansión. Exactamente. Puede llegar a la primera división. Lo único que es cierto aquí, a ver, vamos a explicar rápidamente, van a haber tres extranjeros por equipo máximo. Sí, que ahí no hay problema, porque generalmente es una liga de mucho mexicano. Exactamente. Volverían el ascenso y el descenso cinco jóvenes de entre diecinueve y veintitrés años en el terreno de juego obligatorio, ¿no? Y esto que me me parece ahí medio interesante. El equipo descendido de la Liga MX, es decir, esto es lo sabrosón, esto es lo jugoso. Digamos que hoy Mazatlán es el último lugar de la tabla general, estaría, digamos, descendiendo, ¿no? Sí, señor. En la Liga de Expansión juega la final, la filial de Cruz Azul contra el Morelia, ¿no? Sí, sí. Y gana el Morelia. Morelia tiene derecho a un partido de la promoción, ¿no? Así es, noventa minutos. Que sería contra el último. Imagínate, Morelia ante Mazatlán, por el amor de Dios. Tendría que haber, de verdad, muchísima seguridad. Ese partido va a ser de alto riesgo. Bueno. Cuando en algún momento se lleve a cabo, ¿no? Morelia ante Mazatlán, ¿no? Te lo pongo así sobre la mesa, Mitch Cárdenas. Y aparte sería en Mazatlán, sería en la cancha del equipo de primera división que esté descendido. Correcto. Si Morelia le gana a Mazatlán, Morelia estaría ascendiendo al máximo circuito. Así es. Y Mazatlán estaría descendiendo. Espero después que no haya ahí una cosa turbia y otra vez. Pero bueno, esto es lo que se pretende en la Liga de Expansión MX. Ahora. ¿Y qué va a pasar? Venga. Si Mazatlán. Exacto. Le gana este partido al que haya ascendido, que en este ejemplo sería el Morelia. Sí. El Morelia se queda en segunda y Mazatlán pues paga una multa, permanece en la primera división y al Morelia se le recompensaría económicamente. Es correcto. Como lo es hasta hoy en día que no haya ascenso y no hay descenso. Solo hay una remuneración económica para el club que es campeón. ¿Saben qué? Estoy pensando que esos veinticuatro equipos se van a sumar los otros equipos. O sea, va a ser una liga bien grandota y al ratito vamos a ver para que no desaparezcan. Porque si se están manejando únicamente veinticuatro equipos, insisto, son los dieciocho de las finales, ¿no? De la primera división, más los seis que están certificados. Entonces, ¿dónde quedaría La Paz, Cancún, Alebrijes? Es que es muy complicado. O sea, hay que entender que son posibles. Yo no sé si al rato van a hacer un torneo. Pero si es una propuesta, lo puedo decir. Es una propuesta. Es una propuesta y se va a saber si son reales estos cambios y si se van a aprobar. En el próximo mes de mayo se va a dar a conocer si hay estas modificaciones. Pero no pueden desaparecer a un Venados, a un Tepatislán, a un La Paz. No van a desaparecer. O sea, lo preocupante, pero no nos debería de consternar a nosotros porque ninguno de nosotros trabajamos en esas instituciones, perdónenme, es que en algún momento... Pero es parte del medio. No, sí, pero perdóname. Sí, parte del medio. En uno, en uno, en el cual, a mi gusto, está perfecto que para competir en la Liga de Expansión tengas que tener tu certificación sí o sí. Ni modo. Y si no eres parte de esos seis, siete, ocho equipos que son, pues habrá que trabajar económicamente para ellos. Y que en algún momento, ¿puede ser un mal negocio para ellos? Puede serlo. Y mejor se lavan las manos, ¿no? Pero lo de la certificación se critica mucho. Yo estoy a favor de la certificación. ¿Cuántos equipos no ascendían a la Primera División y no se podían mantener? No les podían pagar a los jugadores y se metían en problemas. Esta Veracruz, ¿no? Esta Veracruz, ¿no? Esta Veracruz, ¿no su presidente terminó en la cárcel? Exactamente. Y se tiene que incluso que comprobar los recursos de dónde vienen del club para poder después ascender. Sí. La certificación está bien. El tema es cómo se maneja, ¿no? Maneja, ¿cómo? El entorno. O sea, lo único que es cierto, perdón, Emiliano, es que estos equipos que se están manejando, que están con la posibilidad de ser certificados, son los equipos que más han buscado regresar al máximo circuito. Quitemos de un lado a Mineros. Que quizá Mineros por el tema Grupo Pachuca, quizá tiene el apoyo económico, el respaldo y bla, bla, bla. Con los Martínez, que me parece que en lo futbolístico son unos genios. O sea, de verdad me parece que lo han hecho bastante bien con sus equipos, con Pachuca, con León, hoy con Mineros. Tienen, me parece que un equipo en España, ¿no? Entonces, me parece que lo están haciendo bien. Ahora, el caso de Mineros, el otro equipo que está certificado es... El único certificado es Leones Negros, pero también entraría a Correcaminos Leones Negros. Correcaminos. Yo que Correcaminos, entiende, no sé si por ser un equipo de historia, ¿no? Sí. O qué tendría que hacer ahí en Correcaminos. Y porque tiene... También tenía problemas económicos, ¿eh? Exactamente, habría que ver... Con la universidad. Tiene un apoyo económico, sustento, parte de la universidad y muy seguramente de parte de... Bueno, si quieres, me gustaría que mañana mismo ascendiera. O sea, no, obviamente, los tres nombres, los tres nombres. No, a ver, dame uno. Uno. Creo... Hijo... De esto depende nuestra amistad. Es muy difícil. No, que no te chantajé. Porque creo que hay tres. Que no te chantajé, Michi Cárdenas. No, 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 creo que hay tres y ni modo. Si quieren buscar uno y quieren buscar polémica, a mi gusto, creo... Hijo, que sería el Morelia. O sea, por no quedar mal con Michi Cárdenas. No, no, te voy a decir por qué. No quieres quedar mal con Michi Cárdenas. Porque en el supuesto de que regresara el ascenso y el descenso, se van a pelear Mazatlán y Morelia, ese ascenso y ese descenso. El Morbo crea Morbo. Ahora, creo que es una... O sea, ¿qué va a venir Atlante a jugar? Sería el cuarto equipo en el segundo. Tenemos que ir a pausa, nada más te pregunté y a mí que te dice Morelia. Todas las razones. Moré. Dani, te pregunto. Atlante, yo creo que Atlante tendría que estar en la primera división. Vamos a nuestra última pausa y regresamos ya al cierre candente de Pasión por la Expansión. Lo estamos dejando todo en la cancha. Vamos a un descanso. Síguenos en nuestras redes. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. ¡El árbitro dice juegue! ¡Estamos de vuelta! Estamos de vuelta, les recordamos nuestras redes sociales. Están medio enojados aquí mis compañeros conmigo, pero bueno, a ver, las redes sociales estamos en TikTok, en Facebook, en Twitter, en Apple Music, en YouTube, en absolutamente todo en Instagram, por supuesto, en Spotify y anexas. Metroflog, High Five en todo. A ver, antes de ir a la pausa en el bloque anterior, yo escuché de repente una voz que salió desde el Cerro del Quinceo diciendo, Morelia es mejor plaza que el Atlante. ¿Por qué, Mitch? Miren, yo considero que tanto Morelia y Atlante son los dos equipos que mejor les ha ido en expansión los que más han propuesto el regresar al máximo circuito, tanto la gestión de José Luis Higuera como de Emilio Escalante. ¿Por qué el Morelia sería una mejor plaza? Hablando deportivamente, ¿la plaza de Morelia nunca descendió? Se llevaron al equipo, sí, por temas económicos. Hablando del Estadio Morelos, es un estadio, la verdad, que tiene un gran césped, que la afición cumple y eso es algo muy importante. Realmente, no, pero la afición sí, la afición sí. Pero la afición tampoco juega. Pero tienen las mejores entradas del Morelia. Sí, pero... Pero tú dime, ¿crees que Ascendido, el Atlante, va a tener buenas entradas? Se llenaría cada quince días. Me lo afirma. Te lo afirmo. También en Morelia, también en Morelia. El Atlante, en la Ciudad de México es donde se concentra la mayor parte de la afición del Atlante. Y ahorita, ¿por qué no? No es una buena oficina del Atlante. Sí la es, pero ¿por qué no viene? ¿Por qué la gente no va al Atlante? De verdad, porque yo he platicado con atlantistas de cepa, de hueso colorado, y les duele que su equipo no esté en la primera división. También a la afición del Morelia le duele. En cuanto el equipo esté en la primera división, yo te apuesto que cada quince días van a estar llenando. Solo se apoyen las buenas, la afición del Atlante. Qué bueno que la afición del Morelia apoyen las malas. No siempre, Mitch, porque yo tampoco he visto grandes entradas en el Morelos, ¿eh? O sea... Tiene las mejores entradas. Ninguno de los dos. Si nos vamos a... A ver, ¿cuánta la gente le cava al Morelos? ¿30 mil personas? 34 mil. Ok, al azul le caben 40 mil personas. Al azul acuden de 8 mil a 10 mil personas, más o menos. En el Morelos también de 9 mil a 11 mil. Híjole, ahí sí te fallo, Luis Fer. Un poquito más. El máximo del Atlante han sido 8 mil. Bueno. Creo que el tema de las asistencias es hablar de supuestos, de quién llenaría el estadio más. Y tú mismo dijiste que las aficiones no juegan. El estadio no juegan, la afición no juega. Creo que el argumento, el argumento, y tú lo dijiste bien, más fuerte es que al Morelia no le quitaron. O sea, más bien, a Morelia le impusieron el descenso, ¿sabes? No lo, no lo perdió deportivamente hablando. Pero Morelia también estaba a nada de descender. Sí, pero no lo hizo, pero no lo hizo, no descendió. Uno puede estar a punto de reprobar el año y no lo repruebas, ¿me entiendes? Estás en la línea y ni modo, se salvaron. Creo que ese es uno de los argumentos más fuertes, porque hablar de supuestos, que si llenaría o no, creo que los dos son plazas muy buenas, las dos son instituciones que si bien le hacen falta una primera división, porque creo que tienen mucho más esencia que Mazatlán, que Juárez tal vez, pero... De Querétaro, por favor. A mí, de esa lista, cambiando un poquito el tema, me preocupa mucho más el partido por el ascenso y por el descenso, porque, o sea, vale, vas a jugarte una final donde se supone que vas a jugarte otra final por la promoción, cuando se supone que el equipo de primera división, pues ya perdió prácticamente toda credibilidad, se supondría, y que todavía le das otro chance de poder... Ahí es cuando yo digo... Eso es lo que no está bien. Te vas, te vas, pero no te vas. A ver, te estoy jalando, te estoy jalando. Déjame ayudarte un poquito, la verdad. Te voy a echar otra manota, ¿no? Y aparte, a lo mejor si fuera en dos partidos, estaría todavía, pero solo a 90 minutos en la casa del de primera división. Realmente me parece que es un requisito que, pues, brinca, ¿no? En estos cambios de la Liga de Expansión. Si me preguntas, ¿no está económicamente? No hemos terminado con tu argumento. Le estás dando tantas vueltas y no me has dicho el por qué dices que Morelia tiene más, digamos, oportunidad o mejores condiciones de estar en la primera división y no en el Atlante. Es hablar de supuestos. Al final todo esto es hablar de supuestos. Que los dos se llenarían, que los dos tendrían el mejor proyecto deportivo. Todas esas cuestiones han demostrado Morelia y Atlante que están muy a la par en esta división. Realmente, el argumento de que a uno lo descendieron y otro sí se lo ganó, ahí sí, no estamos hablando de supuestos. Y que creo que al fútbol mexicano le hace y le merece una plaza en un estado distinto, creo que sería también ideal para el fútbol mexicano. No, distinto ha estado en lo mismo, o sea, Michoacán y México. Es diferente. Y también algo que agregaría y que no es un supuesto, es donde entrenan las fuerzas básicas. Es algo que te pide la certificación, la infraestructura, que el Atlante me parece que entrena por allá en Coapa, pues en instalaciones válidas, pero donde entrena las fuerzas básicas del Morelia es donde entrenaban las fuerzas básicas de lo que eran monarcas de primera división. Tiene la infraestructura, que el Cefocar se le llama. Incluso las fuerzas básicas del Morelia acaban de ser campeones de la Sub-18. Están teniendo un buen seguimiento para su regreso a la primera división. Estamos a punto de irnos, ya antes de este argumento, ahora va el mío. El Atlante, ¿por qué tendría que estar en la primera división y no Morelia? En caso de que me quede con esos dos, por la historia, por la grandeza del club, por la afición que tiene, por el plantel tan extraordinario y por los muchos títulos que tiene en el fútbol mexicano. No, solamente por eso. Nos tenemos que ir con la fecha número 15, Mitch Cárdenas, porque vienen compromisos bien interesantes y sobre todo tenemos dos aquí en la pantalla de Esports, ¿no? Así es, este próximo jueves tendremos aquí al Atlante enfrentándose al Correcaminos en el Estadio de Ciudad de los Deportes. Un gran encuentro donde estará Oscar Salmiento, me parece que también vas a estar por ahí en la narración, porque Atlante hay que recordar que ya tiene dos partidos donde no ha podido ganar y ahora sí se tiene que afianzar más, seguir sumando para quedar en los primeros puestos de la tabla general. Digo, también lo que ha hecho Atlante es muy, pero muy valioso. Salieron varios jugadores a la primera división, Mario García ha hecho lo que ha podido con este plantel y aún así Atlante es candidato al título. Perfecto. Y cerramos la pantalla de Esports, el partido entre Alebrijes y, me parece, Cancún. ¿Lo tenemos? El partido... El próximo domingo. Alebrijes contra Cancún. Perfecto. El próximo viernes. Próximo viernes, perfecto. El próximo viernes, así como la canción que me llevó al estrellato. Nos tenemos que ir, mi querido Emiliano de la Rosa. Vámonos, mi querido Luis Fernando. Mitch, muchas gracias, muchas gracias, Sporters. Y sin duda nos quedamos ahí medio picados con algunos... Gracias por tu amistad, Emiliano de la Rosa. Mira, me gusta, Emiliano de la Rosa, que tu argumento sea por no perder la amistad de Mitch Cárdenas. Porque ya no te va a invitar a Morelia a comer tortas de carnitas. Nunca me he invitado. No, es más, te ha traído más cosas a ti que a mí. Por una. Así te lo pongo, ¿eh? Pero bueno, nos estamos despidiendo a nombre de toda la producción, comandada por el Gran Vic, por Cesarito, por Arandu, por el buen Cuau detrás de cámaras, Emiliano de la Rosa, Mitch Cárdenas, Luis Fernando Ortiz. Síganos en todas nuestras redes sociales y sigan las transmisiones de la Liga de Expansión solo aquí en High Sports, porque neta, neta, solamente aquí se divierten y hacemos las transmisiones muy amenas, ¿no? Así es, Luis Fer. Emiliano, un gusto estar con ustedes aquí y los esperamos en los partidos de la Liga de Expansión. De acuerdo, perfecto. Vámonos, ya, vámonos, vámonos. Abrazo para todos. Muy buen día.